Hola chicos cómo están el día de hoy acá en Chai Online me complace empezar otro nuevo episodio de The Final Station y continuando con nuestro antiguo gameplay vamos a esperar que cargue un rato y continuando con nuestro antiguo gameplay que llegamos a esta estación y decidimos dejarlo ahí porque siempre vamos a grabar de estación a estación ya que si no, no puedo guardar entonces acá llegamos la gente se nos está muriendo la verdad porque no teníamos estación de emergencia no teníamos productos por decirlo así así que pues que se den nos estuvimos en una parada parece que no es pero es la que me dijeron a mí así el general me está esperando disculpen pero tengo sed entonces me está esperando la verdad marcos está en una orden entonces me está diciendo que en situaciones de emergencia podría usar un arma de fuego parece que acá hay un problema no te muevas chumbales porque no tienes acceso a la enfermería la verdad que como les digo yo no lo decido la mayoría de los médicos ayudaron de la ciudad quedaron y esa es la típica enfermedad que está sucediendo ahora la verdad que es de los zombies no hay nada que ver ahí por lo menos es que seguir avanzando me acuerdo que mi primer gasto fue el arma me gasto 50 valores pero claro te pagan por pasaje así que no está tan mal así que supongo que tendríamos que ajustar plata para comprar comida pólvora ok saber no tiene información acá están los comandantes generales de la armada estás aquí me metes el señor a dónde ibas sí le puedo buscar ver alguien que otra ciudad deuda cómo les pregunté podría entregar si estaban conectados confíen pero eso quería ver entonces tengo que rescatar tengo que rescatar a gente que pueda estar en peligro y aparte de eso ir a newsconfield que es como el lugar donde tengo que dejar el pedido una rata y eso es lo que voy a hacer vamos a ver que me dice no me dice nada está como lleno de moco concha de tu madre no tengo o sea ok no tengo no tengo arma o sea pareciera que no tengo arma o no sé el botón como sacar el arma entonces ya tengo ok entonces ellos me acompañan pero yo no tengo arma me pareciera que no así que no lo sé vamos a ver la verdad el jugo de lukuma es manjaro herido si es la realmente es muy rico entonces 0-0-0 batería del tren líneas están fueras de línea armas aquí pólvora ok puedo juntar cosas y crear igual acá crear que sea puedo crear una ok lo que no me cuadra en sí es la comida control de carga supuestamente me van a acompañar estos tipejos pero no están solo hay sangre vamos a subir un poquito el aire acondicionado bueno eso es vamos a verlo aquí te sale ok ahí tengo dos problemas tengo dos problemas voy a controlar eso y voy a irme acá línea vas a renovar no lo siento está todo bien está todo bien por ahí no lo recuerdo construir en un túnel no sentimos la tensión ahí va ok entonces estamos con problemas aquí la verdad que no tengo que ver el control o sea cuánto es lo normal 26 volts es lo normal si lo tuviera en 26 ok no no puedo tenerlo en 26 ok tengo que ir a los 5 ok si no más el tren se apaga y y no es no es no es no es la la idea hemos llegado a una estación y esta vez voy a hacer dos estaciones voy a grabar dos estaciones yo me han convocado a la cds entrar algo urgente si llega un tren tengo el código ok pistola yo había comprado cargas o balas pero no no tengo puedo pegar combos un papel destruir el guardián se buscan ingenieros mecánicos fue lo que leímos en uno de los episodios anteriormente estaba vacía no tengo carga ahora tengo 6 balas señor eres alguien de rescate vale lo entiendo vale te espero allí se fue al tren y hay que recoger toda la chatarra porque creo que es lo mejor con la chatarra puedes crear cosas y sin sin esas cosas no no hay nada entonces cámara alto aperto jefe la estación de confirmación de código bloqueo ok entonces tengo una confirmación de código de uuuh tengo una confirmación de código de bloqueo por lograr entonces la idea bueno o mi idea por lo menos es explorar todo aquí hay un tipo quieto quien eres desde el tren vale te espero allí entonces esa gente es gente que uno puede rescatar que la idea es rescatarla por lo menos mi idea es rescatarla esa es mi idea probablemente a lo mejor no es la mejor idea pero no sé la verdad un muerto gaste balas por las puras mierdas y no hay nada entonces no tengo como recuperarme no se puede entrar en la o tengo creo que un butiquín un butiquín tengo uno entonces después de tomar este metro vamos a llegar a la siguiente estación y eso va a ser por el episodio de hoy la hora 8 4 7 3 ok entonces rescate dos personas que no está nada mal y vamos a ver si es que puedo crear algo es que hay tres cartuchos no está tan mal lo malo de esto es que yo lo que no entiendo aún aún no entiendo es el es el tema de la comida la comida no la no la tengo no la tengo y no sé cómo crearlo o sea y aquí no me deja crearlo todavía entonces tenemos un problema atrás y eso hay que solucionarlo esto es interesante porque claro te indica que es lo que puede estar mal y que no pero claro 5 millas para mí parecer 5 millas es algo que me preocupa absolutamente me preocupa o sea creo que que es importantísimo tiene hambre por ejemplo y ella no está con tanta hambre pero él sí estoy a punto de llegar ya hemos llegado prácticamente entonces cuando yo me subo me subo al tren de vuelta al tren me lleno la vía si se dan cuenta entonces a combo a combo limpio comida necesito comida entonces voy a agarrar uno de estos y tirárselo en la cara que no necesariamente necesariamente no sé no necesariamente tenemos que usar armas no también pueden usar cable o algún otro tipo de herramienta que pueden encontrar botada o lo que sea concha tu madre esto es pésimamente malo en serio es como que el ataque nuclear por decirlo así entonces tengo que tratar de alejarme para que no me peguen matarlo no me ha ido tan mal sinceramente no me ha ido tan mal entonces yo creo que ya me pasé de la hora el tiempo normal de que hago los videos pero pero no hay nada que se pueda hacer en este momento así que ya me pasé no si tengo balas no me las voy a gastar 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 no me parece nada importante por lo menos según mi opinión en algunos casos usaremos balas en algunos otros no concha su madre me he gastado 6 balas no tiene que ser justo cuando el se acerque pero si no me van a me van a terminar gastando todas las balas ok ese es un super golpe que yo puedo hacer o sea super golpe no soy uno de ellos no he visto a nadie vale date prisa código te estaría esperando entonces ya lo hemos rescatado al tipo este buen tipo uno más y me mataba yo creo chicos hay que tener sumo cuidado en serio con sobre uah concha su madre no acabo bien no acabo entonces lo voy a matar a combo pensé que acabara el juego y yo diciendo que hay que tener mucho cuidado y ya ok así que bueno eso va a ser por el día de hoy chicos espero que les haya gustado la verdad ha sido muy interesante muy bien contenido cada vez estamos descubriendo aún más cosas pero aún no tenemos comida entonces no sé qué es lo que vayamos a hacer la verdad comida uno de comida fíjese uno de comida tengo uno de comida eso es comida entonces de ahí en el parada hubo una parada que yo pasé que compraban o sea que vendían comida pero en este supermercado no no hay no hay comida así así que eso chicos ya los veo pronto en un próximo episodio cuídense chau